Si no tienes nada que esconder, no tienes nada que temer, Fernando Pausen revelará la verdadera identidad de la noticia y sus protagonistas. La prueba de ADN, noticias con nombre y apellido, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo por ADN Radio Chile. 91.7, la verdad que llevas dentro.